¿Correcto? Sito infinito Entonces así prevenimos que quede una capita por encima entonces eso nos ayuda a que no haya mosquitos, malos olores es una manera de prevenir entonces eso es una recomendación para que hagamos ¿Listo? ¿Y acá ya cierro Hugo? Sí, por favor No, nada, ya tiene agua suficiente